Música 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 Hola que tal gente, aquí DJR5 comentando y bueno chavales estamos en este pedazo de canal tope chachipiluli y bueno vamos a echar una partidita para la promoción esta todo guapa a ver chavales vamos a cambiar y bueno, a ver, vamos a ver eh, de que se basa mi canal? bueno, como estais viendo ahora mismo en estos instantes soy youtuber de consola si, en un principio comencé como youtuber de de ordenador como basicamente mucha gente comenzó no? para yo principalmente comencé así ya tenia una idea que eh, continuare, yo en un principio ya tenia una idea que tarde o temprano me iba a pasar con la consola pero no, pero asi comenzaba a ganar un poquillo de suscriptores de reproducciones y tal sabéis no? osea un poquillo mas avanzado empezaria con la consola y entonces pues ahora hasta hace poquito me compre la Sveon STV40 que es mi primera capturadora que tengo y con ella puedo grabar eh, play 3 vale, de momento eh, solo subo al canal mode warfare 3 si, pero ya he grabado algunos videos vale, con amigos he grabado unos videos de mode warfare 2 y black ops es decir, que no solo veréis en mi canal eh, no solo veréis eh, mode warfare 3 vale, que si no tambien veréis mode warfare 2 y black ops que son, para mi son unos juegazos por eso por ahi tiramos cosillas cositas malas tiramos porque por ahi viene gente gente que le gusta que le borren pero bueno, en fin ahi no viene nadie hago el salto tigre no, tampoco viene nadie a ver, por aqui hay... si, aqui había uno te pillé te dice assassin creed hola me cago en me cago en todo lo cagable y en todo tu, 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 tu tu, tu, tu oh, 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 oh hay muchos, hay muchos, hay muchos hay muchos por esta zona si, ehh madre mia, madre mia, madre mia como, como revienta esta gente esta gente tiene algo eh, tiene las armas chetadas o algo eh me salto el tigre no, nadie, vale a ver, ehh oye tu, amigo amigo que esta saliendo youtube te deja de morir no, no se ha dejado morir bueno ehh, pues eso, en mi canal veréis bastante variación también llevo como, como segui, osea como como un pc en ordenadores tampoco quería dejar muchas series del lado, no? entonces, lo que hice fue, pedí a mis suscriptores que me dijeran que me dijeran que series preferian que continuaran y dijeron amnesia y minecraft minecraft llevo una serie de mods vale, lo saque de momento de ordenadores solo conservo minecraft y le serie mods entonces ehh de ordenador solo subo eso y de consola lo que ya os he dicho anteriormente en mi que estoy muriendo demasiado nooo bueno ehh tampoco en mi canal veréis partidas de MOAB o de 30 o de yo que se 20-0 o 21 sabes? porque yo soy un jugador que que soy malillo como estaréis viendo no soy un gran jugador pero yo creo osea muchos videos he visto bueno muchos videos que he visto y tal y que estoy suscrito tampoco se se han quedado en partidacas pero yo creo que es mejor un comentario antes que que una MOAB sabes? porque puede ser un comentario de de puta madre y una partida de pena y que igualmente me va a gustar o igualmente o al revés que puede ser una partida de puta madre y un comentario de pena que yo creo que que lo mejor es tener un buen comentario y yo no digo este comentario que sea un buen youtuber porque no llevo no llevo mucho tiempo en esto sino que bueno que hay mucha gente que que opina que comento bien cada uno tiene su gusto no? pero bueno vosotros opináis comentáis en este vídeo es decir si pues me gusta como comentas y tal y me voy a suscribir a tu canal o oye me gustaría que mejoraras esto que no dijeras tantas cosas o que no o que hablaras un pelín menos que estresas o que hables más o... ya sabéis cualquier cosa se pueda mejorar ¿no? porque todo lo que sea mejorar viene bien obviamente no voy a gustar a todo el mundo porque cada uno le gusta un tipo de comentario que a uno le gustan más cómicos a otro le gustan más serios a otro le gustan ya sabéis diferentes cositas ¿no? pero hostia es que lo que no me gusta de este juego es que los de esto está muy joder pero tú que estabas haciendo aguantando el suelo para que no se caiga de encima eh eso es muy inteligente uff que susto mato uff si tengo 110 suscriptores y hace poco subió el especial 100 que es un setup e hice un pre especial que es una canción de rap que compuse yo o sea que por lo menos yo creo desde mi punto de vista que me lo estoy currando bastante ¿no? o sea no es por ir descreído ni nada pero mucha gente me lo ha dicho varios suscriptores ¿no? me dicen que yo he hecho muchas cosas que muchos suscriptores no han hecho o sea muchas personas no han hecho por sus suscriptores y yo digo bueno o sea no todo el mundo ha compuesto una canción de rap para para su canal no todo el mundo yo que se ha hecho entrevistas a suscriptores para ayudarlos a subir no todo el mundo ayuda a sus suscriptores dándoles consejos y tal o ayudando bueno yo soy un un youtuber que como a mi nadie me ha ayudado ni a o sea nadie me ha ayudado hasta cierto punto porque un amigo mío me ayudó a hablar con Alex Bionce para que me enseñara a hacer streaming ¿sabéis? o sea yo no voy a decir que nadie me ha ayudado porque en realidad me ayudaron pero ya cuando ya tenía mis suscriptores hechos en un principio nadie me ayudó y tampoco me gusta que la gente empiece mal ¿no? como yo empecé que empecé haciendo comentarios pésimos sin hablar apenas y tal y bueno hemos acabado la partida ya habéis visto es una partida de pena pero bueno dicho esto espero que os haya gustado el vídeo y si os ha gustado pasaros por mi canal y mirad los demás vídeos si os molan suscribiros botar like a este vídeo y hasta luego si 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 Gracias por ver el video.